¿Cómo se está preparando San Lorenzo? Bueno, Nico, comienzo de semestre, partido importante de Copa Argentina. ¿Qué expectativas? ¿Cómo se está preparando San Lorenzo? Bueno, las mejores, como siempre. Cada vez que comienza un nuevo torneo, lo afrontamos con la ilusión de poder llegar hasta el final y de terminar felices y festejando. Así que, bueno, este caso no es la excepción. Esperamos hacerlo de la mejor manera mañana para empezar con el pie derecho y tener un buen camino durante toda la Copa. Vos ya lo ganaste este torneo con Boca y ya lo jugaste con San Lorenzo y todavía no pudiste ganarlo. ¿Te gustaría? Por supuesto, sería lindo volver a ganar esta Copa. Está bueno que participe en equipo de todas las divisiones. Me parece que es un buen incentivo para todos y esperamos disfrutar el partido mañana y ojalá que al final de la Copa nos encuentre festejando. Se vio en esta Copa, se vieron muchos resultados sorpresivos. ¿Qué tienen que hacer para no llevarse una sorpresa con Unión? No, creo que no salir confiados, no perder la concentración, afrontar el partido como lo que es, un partido oficial por los puntos, contra un rival al cual tenemos que respetar y que sabemos que va a dejar todo mañana. Y me parece que esa es la clave, no confiarnos y salir concentrados. ¿Qué clase de rival esperan en Unión? ¿Estuvieron viendo algo? ¿Todavía no? No, todavía no, pero bueno, tenemos información de los jugadores que ya nos mandaron, así que seguramente entre la noche y mañana lo vamos a ver. Y esperamos un rival que va a salir a dejar todo, a jugarse una final. Y bueno, tenemos que estar nosotros con la misma intensidad o más que ellos para poder sacar un resultado favorable.